La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informa que, durante patrullajes de prevención y vigilancia en la comunidad Rancho de Guadalupe, las fuerzas de seguridad pública del Estado repelieron un ataque armado perpetrado por tres civiles armados. En el enfrentamiento, resultó abatido uno de los presuntos agresores, mientras que dos individuos fueron detenidos. En el lugar de los hechos, las autoridades aseguraron armas de fuego, cargadores, equipo táctico, teléfonos celulares y vehículos. Los detenidos fueron identificados como Isaac N. de 24 años y Francisco N. de 52 años. El armamento incautado incluye una arma larga, dos armas de fuego cortas, calibre 9 milímetros, cargadores de diversos calibres, equipo táctico y fragmentos de una cartulina. Además, se decomisaron equipos de radiocomunicación, como cuatro radios y tres teléfonos celulares. Los vehículos implicados en el incidente son un automóvil marca Mazda, tipo sedán, color negro, con reporte de robo en el municipio de Jaral del Progreso y una motocicleta marca italica, color blanco, sin reporte de robo hasta el momento. Todos los elementos, incluyendo la escena del incidente, los detenidos, armas, cargadores, equipo táctico, equipo de radiocomunicación, vehículos y el fragmento de cartulina, han sido puestos a disposición de la autoridad competente.